De este lado del sol, no estamos exceptos a tener días al revés, bajos de nota, grises, en fin. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar en la importancia que tienen esos días? Esos días son importantes porque nos recuerdan que no podemos con todo, y mucho menos podemos con todo nosotros solos. No tenemos el control de todo lo que acontece. Podemos hacer miles de planes, tener una libreta y llevar todo perfectamente organizado, pero al final, es Dios quien determina de que eso pueda lograrse. Podemos descansar en medio del caos. Dios está al tanto y tiene el panorama completo. Nosotros solo podemos ver una parte. Y por último, y algo que es muy necesario tener presente, está bien tener esos días. Así que si hoy sientes que todo está al revés, recuerda, está bien. El momento gris pasará en algún momento, pero mientras, vívelo despacio. Entrega tus cargas a Dios y confía en medio del proceso. Porque sí, a veces todo está al revés, el mundo está al revés, pero Dios sigue siendo Dios. Adiós. Adiós. Gracias.